Buenas tardes en este momento Wall Street se está operando con ciertas bajas no se sabe que para ir a pasar de aquí al cierre pero los inversionistas están muy desconfiados por todo lo que está sucediendo en el mundo no hay una confianza plena para que ellos inviertan de buena manera gracias y a media sesión de este lunes 30 de abril los principales indicadores de la renta variable estadounidense se han dado la vuelta y vemos como el Dow Jones opera con ligeras caídas dejándose cerca de 15 puntos por su parte el Asda compuesto y el Standard & Poor's de 500 caen un 0,5 y un 0,3% respectivamente mientras que la rentabilidad del bono americano a 10 años sigue cayendo hasta el 2,94% el dólar se mantiene cerca de máximos de los últimos tres meses en su cruce con el euro mientras que hemos visto como el West Texas Intermediate se recupera subiendo casi un 1% hasta situarse los 68,72 dólares el barril de momento así están las cosas a mitad de la negociación desde el lunes 30 de abril José Luis de Haro desde WallStreet.tv ¡Gracias por ver el video!